El Dock Safety Bridge es nuestro fantástico invento para transportar a tu perro de la forma probablemente más segura que existe. El Dock Safety Bridge se asegura al sistema ISOFIX de tu coche. Las opciones de ajuste te dan la posibilidad de adaptarlo en cada caso en particular. Solo tienes que poner el Dock Styler sobre el asiento del coche, asegurar con nuestro sistema de cinturones y empezar con un relajado viaje. Colocando dos Dock Safety Bridge, quedan los asientos traseros completamente cubiertos, brindando la posibilidad de llevar de forma segura y con espacio también perros grandes. Para compensar la inclinación de los asientos, recomendamos nuestro Dock Safety Bridge profesional, pues con este sistema puedes corregir los ángulos inclinados y obtener una superficie completamente horizontal. ¡Súper guay, ¿cierto? Dock Styler. Elige lo mejor desde un principio.